Desde la Mancomunidad de Municipio hemos participado en la reunión organizada por la Junta de Andalucía para el reparto de los fondos europeos Next Generation. La idea es financiar actuaciones que vayan encaminadas a promover la economía circular o a mejorarla y un plan de impulso al medio ambiente a través de la gestión de los propios residuos. Entendemos que la Mancomunidad de la Costa del Sol reúne los requisitos para precisamente convertirse en una de las administraciones que puede ser receptor de estos fondos, ya que Andalucía va a recibir un 19,31% de los 750.000 millones de euros que repartirá el propio Estado. En este caso, por parte de la Mancomunidad, en su momento trasladamos una solicitud con distintas actuaciones destinadas a mejorar el tratamiento de los residuos y principalmente en el sentido de reducir la huella de carbono y de llevar a cabo una gestión sostenible de los residuos urbanos. Estos fondos, que nos adelantarán en las próximas semanas cómo se va a producir el reparto, están dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, que están acogidos a los fondos europeos y gestionados por el Gobierno junto con las comunidades autónomas, van a ser un impulso para nuestra comunidad autónoma y entendemos que este impulso debe de verse muy reflejado en el territorio en el que nos encontramos, en la Costa del Sol, ya que llevamos a cabo la gestión de los residuos de 11 municipios y es una de las Mancomunidades que aglutina al número más importante de ciudadanos del conjunto de las propias Mancomunidades. Así que estamos muy contentos de la participación, de las explicaciones y la información que se nos facilitó y esperamos con ansia que las próximas semanas podamos seguir acentuando y trabajando en este sentido para que desde la Mancomunidad se reciban parte o la integridad de estos fondos de los 25 millones de euros que pedimos o parte de ello para llevar a cabo actuaciones en beneficio del conjunto de la gestión de los residuos.